¿Cómo es la vida de Gerardo Orellano? Digo, porque por ahí la gente a lo mejor no conoce, ¿no? Has tenido tu paso por hechos fabriles o empresas o industrias hoy con una vida personal en materia de lo que es el trabajo. Digo, por ahí, ¿cómo es tu vida? Digo, para que la gente también conozca un poco, ¿no? Bien, bien, sí, porque por ahí parece que todo el mundo conoce, ¿no? Y algunas casas me lo han preguntado y, bueno, aprovecho por ahí para hacerlo más público. Así, mi historia es desde el año 99, me fui a trabajar a Córdoba en una distribuidora de Arcor, en la cual pasé en Córdoba 15 años, de los cuales esos 15 años tuve 5 años en la fábrica, digamos, tuve, perdón, 9 años en la distribuidora y 6 años en Arcor, propiamente la empresa. Bueno, en esa oportunidad, en febrero del 2015, ya con mi familia instalada acá, hacía más de un año. ¿Adiós? ¿Sí? Bueno. Ya con mi familia instalada acá, con la idea de volverse para la localidad de La Tordilla y buscando ver qué hacer. Bueno, nada, me salió una propuesta en Arcor, la cual no era cerca de la zona, sino era para irse a trabajar a otro lado. Bueno, con mi señora decidimos que no, ella es profesora. Y, bueno, con lo que, digamos, uno va ahorrando a lo largo de esos 15 años de trabajo, me metí en el rubro transporte, en el cual, bueno, hoy tengo dos camiones trabajando en la fábrica de Arcor, en la cual era empleado, me dieron la oportunidad de tener los camiones ahí. Así que hoy mi señora es profesora, da clase en La Tordilla, en Pichana. Tengo dos hijos, uno de 9 años, Lucas, y María Pía, de 7, los cuales, en la semana diaria, los llevo, los traigo al colegio yo. Y administro lo que es el transporte, con todo lo que requiere, ¿no es cierto?, de tiempo, porque tener por ahí los camiones en Arcor significa el tema seguro, el papeleo y toda la historia. Y eso también me ha permitido, a lo largo de estos cuatro años, hacer esta parte profesional, que le llamo yo, porque uno lo hace como profesional y vocación, que es hacer política. Por ahí, al ser política, uno entiende que está tan podría la gente, la política, y sobre todo de la que, donde a la gente se le miente y se le dice una cosa y después disparamos para otro lado. Pero es donde yo quiero hacer hincapié en que yo no vengo a decir la gente, ahora que faltan 75 días por la elección es lo que vamos a hacer. Hace cuatro años que se lo vengo diciendo, hace más de cuatro años que me conocen, yo nací acá en La Tordilla, saben quién soy, entonces realmente, cuando te hablo de equipo de trabajo, cuando te hablo que voy a ser un intendente de dos periodos, cuando te hablo que realmente nos vamos a remangar y vamos a llevar adelante todo lo que venimos hablando, bueno, a mí se me pone la piel de gallina y se me llenan los ojos de lágrima porque es una vocación, lo siento así, Fernando. Y bueno, hola. ¿Cómo, cómo andan? Bien. Lo siento así y realmente, bueno, agradezco a que, bueno, el transporte me ha permitido los tiempos para poder hacer esto que es estar hoy recorriendo las calles de mi pueblo y tratar de llegar de las 500, 60 casas que hay en el pueblo hasta el 12 de mayo, por lo menos el 80, 90% de las calles visitar y contar y llevar el proyecto y la propuesta a cada uno de ellos, Fernando. Bien, estamos recorriendo una de las calles, digamos, por ahí en lo que hace el recorrido generalizado, porque hemos estado en la calle central, la que todos conocemos, y ahora estamos... ¿Esta sería Humberto...? Esta es la Humberto Primo, esta es una de las calles que en la plataforma del 2015 nosotros pusimos que la íbamos a pavimentar. Hoy la municipalidad ya hizo dos cuadras, lo que son las del club y una madre de la municipalidad, con lo cual el proyecto sigue en pie y la vamos a pavimentar completo durante los cuatro años de la gestión nuestra. A la vez, al lado derecho está lo que es la ciclovía, que también está dentro de la propuesta, y ya la municipalidad la está llevando a cabo con iluminación. Y tenemos el canal, que es un canal que para nosotros, por supuesto, no se va a hacer de un día para otro, pero vos mirás así rápido y me imagino una cañada como la de Córdoba, en el sentido de así, para caminar, iluminada, bien cuidada, acomodada, en donde también ahí entra a jugar con lo que acabamos de pasar recién, Fernando, que es la plaza 25 de Mayo, la plaza, la entrada del pueblo, en donde la plaza para nosotros tiene que estar más iluminada. Hoy, la verdad que han llegado juegos nuevos y hay un juego muy particular, que se puede dar una vuelta y los va a ver, que tiene un par de tobogén y todo, en donde ya la gente a la tardecita va, se sienta con los hijos, se sienta con la familia, todo lo que no es más, que eso es lo muy bueno, eso es lo que contagia. También tenés el natantero municipal que tiene los quinchos y todo, para explotar a lo largo de estos dos meses de, ya yo, de estos dos meses de verano. Y bueno, y la iluminación viene a ser parte también del pueblo, y ahí tiene un tema más que es, bueno, hoy ves los yuyos cortos, que es lo que tiene que prevalecer a los cuatro años, porque eso habla también de iluminar, tener los yuyos cortos, sobre todo esta parte del canal de seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, la verdad es que no existe pueblo ni ciudad que no nos vayan a robar, pero nosotros tenemos que tratar de alamblar lo que más se pueda. ¿Qué quiero decir con esto, Fernando? Tenemos seis álidas en el pueblo, únicamente. Entonces tenemos que poner, ¿es seis álidas una buena cámara? ¿Realmente? Porque hay cámaras hoy, pero no... Hay cámaras, pero cuesta la visualización, por ejemplo, una patente del auto no te la marca bien, una cara no te la marca bien, entonces tiene que ser seis cámaras. ¿Qué es lo que vos necesitas? Claro, es lo que uno, digamos, para que la policía trabaje, es lo que necesita, identificar qué auto pasó a tal que hora, y si no identifica la patente, solo ves el auto, ¿me entiendes? Entonces, seis cámaras de buena calidad, en donde realmente se vea la patente, se vea la gente que circula, que entra y sale, a su vez poder poner cámaras. En los edificios públicos, también en el primario, secundario, algunos ya lo tienen, seguramente, como la cooperativa eléctrica, que ya lo tienen, y a su vez las plazas. Iluminó lo que más se pueda, trabajar con la policía, y nosotros le llamamos un plan de policía municipal que vamos a armar, que son dos personas capacitadas para que a lo largo del día anden, controlen, ¿me entiendes? Que si hay un auto desconocido, lo paren, si hay un vendedor, que viene a la casa del Aro, que viene a la cooperativa, listo, no hay problema, yo me acuerdo, y esto lo cuento en cada casa que voy, cuando iba a Jesús María, con la carpeta de Arcor, ni me paraban, ni me controlaban, Fernando. Y bueno, me molestaba un poco, pero eso es una seguridad para el pueblo, que te estén controlando, ¿me entiendes? Sí, está bien, está bien, está bien. Que te estén controlando. Si vos, qué sé yo, tenemos construcciones, a lo mejor arrancar una casa, y vienen también albañiles de afuera, o viene gente a trabajar de electricista, plómero, bueno, si hay gente que no es del pueblo, decís, che, a ver, ¿qué sos? Bueno, che, Fernando, ¿qué haces despacito andando por el pueblo ahora? Te para, no, mirá, soy de la presa, soy de Rollito, estamos trabajando acá, listo, te pido los datos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ninguno. Es como donde te para la caminera. Exacto, tal cual. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No digo que no vamos a estar expuestos a que nos roben, porque eso puede pasar, pero es como que ya estás un poco más protegido, estás un poco más tranquilo, ¿me entiendes? Y uno por ahí se pone loco, se vuelve loca con la policía, pero yo creo que si trabajamos con la policía, con los vecinos, con las cámaras, con la policía municipal, se nos va a hacer mucho más fácil todo para controlar. Por eso vos escuchás las calles, y yo llamo a la policía y me mandan al frente. Y la verdad es que uno se cuenta que la policía, y no es tan así, pero al haber tan poco control, al haber, digamos, este miedo, creo que hay que blanquear todo y una vez por todo empezar a trabajar como corresponde, de una forma ordenada y que realmente, con un intendente que va a estar en el pueblo, que la gente sabe de dónde vivo, que ando caminando, que estoy las 24 horas para esto, y bueno, entonces decimos, podemos laburar distinto, Fernando. Sí, ya es, Moffi 2019. Sí, esto está bueno, sí. Bueno, justo viene... Obras de gobierno de la provincia de Córdoba, Gas Natural. Exacto. Creo que habíamos hablado antes. Bueno, uno cuando empieza... Sí, abajo dice Moffi 2019. Sí, 2019. Eso fue apenas el gobernador Schiaretti larga la fecha de elecciones para la provincia de Córdoba. Una noche aparece pintado ahí en el cartel de gas, al lado de la pared de la municipalidad, en varios postes del pueblo. Y bueno, el otro día, gente que me llamaba y decía, che, loco, ¿para qué salió pintada? ¿Fue alguien de tu grupo? ¿Por qué lo haces? No es necesario. Gente que me llamaba y decía, che, fíjate, Moffi, lo que están haciendo. Bueno, la verdad que no nos salió pintar, por lo menos la gente del grupo nuestro no salió pintar, pero son las chicanas políticas que empiezan ahora y que empiezan en estos días cuando faltaban tres meses de lección. Es cuando se dice, se embarra la cancha. Se embarra la cancha. Y la verdad que yo en ese juego y en ese escenario, cuando vos estás tranquilo, venís trabajando cuatro años, venís trabajando de antes, venís caminando, la gente te conoce, no te hace falta si te conoces los últimos 75 días, no te hace falta repartir nada los últimos 75 días, no te hace falta ir a ofrecerle, mira, hay algo bueno, Fernando, que la lista que nosotros tenemos y la gente que nos acompaña, y lo digo públicamente, no le debemos nada. Están realmente porque creen en un proyecto, creen que podemos construir un futuro mejor para la torrella y eso, la verdad, que es muy satisfactorio. De los chicos que me están acompañando en la lista, ninguno está porque o le prometí la ambulancia, o le prometí que maneje el traffic, o le prometí la casa, o le voy a regalar algo con ese intendente. Todo lo contrario. Están porque realmente creemos en un proyecto diferente, creemos que se va, y acá aprovecho a invitar a todos los vecinos de la torrella, el que tiene, Fernando, el que no tiene, el de bajo recursos, el de clase media, el de clase alta, al que le den, al que no le den, o al que lo tengan merecido, no, es un voto. Y en ese cuarto oscuro, eso de que te marcaban el voto, de que vota, mami, te llevan el votito, dobla de una forma a tu casa para ver si me voto, entonces no se acabó. Hoy se vota con boleta única. Las boletas te las dan ese 12 de mayo. Es decir, acá lo único que tiene que hacer la gente es aprender a votar, porque vas a tener un gobernador y un candidato. Otro gobernador y otro candidato. Y un candidato que vamos a ser nosotros. Vos vas a poder votar lo mejor. Al candidato peronista, al candidato radical y nos vas a poder votar nosotros como intendente del pueblo. Ahora, no en el primer cuadro de la foto, sino en el segundo, porque esto tiene la trampa y la política que no se acaba más. Si votan el primero, ¿qué pasa? Va toda la lista. Nosotros en el 2015 sacamos 240 votos y perdimos 62 votos. ¿Por qué? Porque habían votado a Esquiárete en el primer cuadro o a Aguad en el primer cuadro y después a nosotros como intendente. Pero eso va a la lista completa. Y eso es lo que por ahí uno no entiende. Por ejemplo, hablar de Esquiárete no habla de un gobernador que hizo muchas obras para toda la provincia y que todavía sigue esa chicana de la boleta única o de que todavía no estén los padrones en papel hoy, cuando el 21 de febrero se tenían que entregar. La verdad es que a mí me hace ruido. Bueno, y eso es lo que se tiene que acabar. Así que yo invito a toda la gente de mi localidad que no tenga miedo, que vaya a decidir a votar tranquilo y que si en estos tres meses le caen con dinero, le caen con material, lo agarren porque les hace falta. Pero acá van a tener un intendente que durante cuatro años va a estar trabajando para... Chao, hasta luego. Va a estar trabajando para que los cuatro años podamos ver si les falta una pieza o no les falta la pieza, si el baño está o no está. Sé donde hay una mujer embarazada, sé donde hay un jubilado, sé donde hay una mujer enferma, un hombre enfermo, sé los jóvenes que están estudiando y los que les falta la beca, ¿me entiendes? Sé donde tengo que ir a hablar y golpear una puerta para armar un proyecto de trabajo, ya sea una cooperativa. Invito a la gente de la colonia que son la parte del campo en que también después nos vamos a sentar a conversar y hablar para que... para llevar adelante algún proyecto, ya sea de algún microemprendimiento... ¿Cómo andas, Olivana? De algún microemprendimiento para traer trabajo a la torre. Ya sí, conozco cada cuadra, Fernando, cada punto de este pueblo y la mayoría de la gente. Lo que no conozco, no todos, son los 200, entre los 240 y 300 votantes que no están en mi localidad. Este es un tema que la verdad es muy vidrioso, nadie lo quiere todo acá, Fernando, y si nosotros tuviéramos los padrones el 21 de febrero vos podés hacer un trabajo hasta una ficha de marzo para limpiar ese padrón. Mirá que casualidad, los padrones no están y tenés un pico de 240, 300 personas que están afuera. Hay gente que está acá en los campos, los famosos, estos chicos o estas, digamos, personas, que vienen de Santa Fe, que vienen de Santiago del Estero a trabajar porque allá hay menos, a lo mejor, trabajo que acá y hay muchos que están afuera. Bueno, ese es un trabajito que lo vamos a hacer ahora también, que no están y que por eso yo le pido a la gente del pueblo que vaya, que vote con ganas, que vote realmente y que decida por el pueblo y esa gente que está de afuera pero que está en el campo que venga a votar. Pero hay otra que no está durante los cuatro años, Fernando, y las estructuras grandes, las estructuras partidarias las pueden traer ese domingo de elección. Yo invito a esa estructura porque se escucha en el pueblo que quiere una elección limpia que una vez por todas dejémonos de joder con eso. Que decida realmente la gente del pueblo, que decida realmente quién es el intendente del pueblo y no que nos traigamos 120, 140 votos de afuera que durante cuatro años no está y que hay algo peor, Fernando. Esa gente se lleva a lo mejor una partida de dinero que nosotros estamos acá evitando en el pueblo que es del pueblo para las instituciones, para salud, para seguridad, para comprar unas mejores cámaras que son las que tenía en momentáne. Entonces, en eso, por ahí, no sé si fue claro, pero es lo que queremos romper y creo que es lo que la gente tiene que ver y tiene que pasar. y Gracias por ver el video.